El diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña es captado agrediendo a una persona en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Podemos observar cómo el personal realiza sus tareas de rutina, mientras Noroña comienza a perder la calma. Finalmente fuera de control se avalanza de manera violenta en contra de un hombre, quien intenta huir del diputado.